Buenas, hoy vamos a ver cómo hacer esto. Cómo colocar una escena con movimiento en un Override Button. Parece algo muy simple, pero si lo han tratado de hacer, se habrán dado seguramente con que los cabezales quedan quietos, no se mueven. ¿Ok? Mientras que si esa misma secuencia la ponen en la lista de queú, la secuencia funciona correctamente, se mueven los cabezales. Ya lo vamos a ver. Los Override Buttons, para el que no sabe, sirven más que nada para que, si tenemos corriendo una secuencia, por ejemplo, que esta es la secuencia de fiesta, viene el tema, en alguna parte el tema hace una bajada, presionamos este botón, por ejemplo, y tenemos esa escena con ese movimiento tranqui, termina la bajada del tema, sacamos y sigue el programa de fiesta normal. Acá tenemos otro, similar, pero diferente. Tenemos este Override blanco, que queda todo fijo en blanco. Este que hace flash, siguen, los movimientos de la secuencia siguen, pero me pone todo blanco y con flash. Y este un flash más rápido. Y bueno, en cualquiera de estos, si yo lo saco, la secuencia sigue, o sea, nunca se detuvo, la secuencia en realidad siempre siguió corriendo de fondo. ¿Ok? Bueno. Vamos a ver cómo hacer esto, vamos a otro Windows, este. Acá tengo 4 LS10 y 4 LP003, quedaron del video anterior, me parece. ¿Qué pasa? Tratemos de hacer esto a ver qué nos sale. Abrimos el editor de secuencias. Como es un Override que queremos que pise todo, lo que nos viene a la mente es hacerlo en modo estático, ¿no es cierto? Para que pise todo, para no tener que andar viendo qué canales tienen el rayito y qué canales no. ¿Bien? Vamos a ver qué pasa. Seleccionamos los cabezales. Le damos una posición. Tenemos acá el círculo. Activamos. Esto. Lo dejamos como queremos. Bueno, le damos un gobo bonito, un color. Y los parles los ponemos en este color, por ejemplo, para cambiar algo nada más. Y grabamos esta secuencia. ¿Bien? Guardar como. Vamos acá en prueba. Vamos a ponerle Over 1. Save. Esto lo cerramos. Abrimos el panel de Override Button. Y esta secuencia que acabamos de hacer, de un solo paso, la arrastramos acá. ¿Ok? Bueno, vamos a apagar todo. Para que, vamos a poner otro color acá. Para que se note que esto hace algo. Ahí está. Está el gobo que seleccionamos, el color que seleccionamos, la posición que seleccionamos. Todo tal cual, pero no se mueve. ¿Ok? Ahora, si yo abro la lista de Queue. Y acá. Arrastro esta secuencia que acabamos de hacer. Tiro acá. Podemos ver que tiene movimiento. O sea, no hicimos mal la secuencia. No la grabamos mal. Está todo perfecto. Desde la lista de Queue funciona. Pero desde los Override, no. Si yo aprieto el Override, queda todo quieto. Bueno, vamos a ver cómo tenemos que hacerlo para que funcione desde los Override Buttons. Que para mí es un error de Freestyler. Actualice la última versión y sigue igual. Así que bueno. ¿Qué vamos a hacer? A ver. Primero cerramos esto. Vamos a hacer una nueva secuencia, pero en modo transparente. Bien. Acá a estos tachos le vamos a dar un color, otro color. Vamos a ponerle amarillo. Seleccionamos los cabezales. Le damos una posición. Vamos a tirarlo, no sé, ahí. Vamos a darle este gobo. Y vamos a ponerle color blanco. Bueno, ahora le vamos a dar una figura. Puede ser un rectángulo. Lo achicamos. Lo subimos. Lo activamos. Bien. Bueno. El truco está. Vamos a darle acá al Open. Por las dudas siempre nos conviene revisar acá y estos canales de porquerías, de los macros, del recel, de lo que sea. Por las dudas dejarlos también con el rayito porque puede que alguien haya activado algún macro o algo por el estilo y va a quedar activado. No va a responder bien esto. Entonces, por las dudas conviene hacer eso. ¿Qué pasa? Lo que tenemos que hacer acá es desactivar esto. Dejarlo así. Que no grabe la posición de pan y tilt. Bien. Podemos revisar acá por las dudas que tanto el pan y tilt como el pan y tilt finos estén todos con el simbolito de que no va a grabar esto. Bien. Con los Parlels no hay problema. Pongan el color que quieran. Vamos a poner azul. Le pongo que esto me lo grabe. Que todo sea con rayito. Que me grabe también de que estén abiertos. Bueno. Revisamos acá. Estas de función también le voy a poner que me lo grabe. Bien. Entonces, lo único que no grabamos es el pan y el tilt. ¿Ok? Pero el movimiento que esté activado. Modo transparente, recuerden. Bueno. Vamos a grabar esto como. Le voy a poner Over 2. Grabo. Cierro el editor. Ahora este Over 2 lo vamos a tirar acá. Y vamos a ver qué pasa. Ahí quedó. Bien. Esta es la forma rebuscada de hacer un Override Button con movimiento. Vamos a probar si esta misma secuencia funciona desde acá. Desde la lista de que. Sí. Sí. Está bien. Ok. Podemos usarla tanto desde acá como desde acá. Acá como verán yo puedo seleccionar dos al mismo tiempo. Cosa que no me sirve demasiado. Entonces, para que no pase esto, botón derecho y tildan esta opción que deshabilite todos los otros botones. Eso lo tienen que hacer en cada uno de los botones. ¿Ok? Entonces, si tenemos este Override funcionando y presionamos este otro, me va a desactivar el anterior. ¿Ok? Espero les sirva. Adiós. 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 Adiós.